¿Dónde estarás, tío? Si puedes de puta madre, en verdad. ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Capitán por la borda! No te preocupes Ya sonaba a helicóptero A helipuerto Incluso antes Justamente es una de las cosas Que tenía la Play 3 Siempre sonó a helipuerto Vale, yo Yo creo que sí que nos podríamos Permitir Aumentar las horas Pensando que los sábados Descansamos Vamos a ir haciendo pruebas Y ya está, ¿sabes? Oye, hasta las 11 Por ejemplo Para probar ¡Fuego! ¡Aquí es vulnerable, Capitán! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí está! ¡Amarrad la cavia y el guanete! ¡Capitán! ¡Un disparo certero allí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Desplegad con la vela! ¡Eh, por final! ¡Solo la mayor! Toma ¡Amarrad! ¡Amarrad! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ataqué la unida y se irá a pique! ¡Fuego! ¡Baterías listas! ¡Fuego! ¡Aman expuestos! ¡Dale su merecido, Capitán! ¡Fuego! ¡Mira, Capitán! ¡Ese es su punto más débil! ¡Fuego! 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 Bueno, bueno Que en la época En la época De Play 3 Era el El círculo de la muerte Te salían tres luces En la 360 Y a tomar por culo Ya ni Xbox ni pollas No, mataron a Juan No, Fernando No, Eustaquio No, no, no Ah, ese es el nuevo fallo ¿O qué? ¿Sabéis que va a haber Varios directos De Farmear así, ¿verdad? ¿Soy conscientes? Yo espero que sí Ay, qué putada Vamos a probar A ver cómo es El tema Del arponeo Empece Lo estoy viendo ¡Fijad la cuerda! ¡Aguanta! ¡Eso no le gusta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bestia herida! ¡Perro de madre! ¡Se ha suelto! ¡Se divisa el GO! ¡Cuidado! ¡A favor! ¡No, mierda! ¡Milmes! ¡Bemmes! ¡Bompez con agallas! ¡Ahí, delante! ¡Cuidado, muchachos! ¡Firmes! ¡Aguantad! ¡Vamos! ¡Ya lo quemo ha embrazado! Menuda captura la de hoy La tocó Ah no, que estés compañero Perdón, perdón ¡Aprovechemos la tempestad! ¡Hola! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! 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 Puedo decir que por primera vez en mucho tiempo Puedo decir que los controles, al menos del barco, en PC Funcionan mucho más ágil ¡Cométela! Como un juego en sí, ¿no? O sea, como juego en sí me aburre, de hecho Pero como es justo para hablar con colegas, me gusta mucho ¿A qué civil se supone que he matado? Si había un civil a haber estudiado, o sea, quiero decir ¡Menudo combate! Claro, o sea, yo es que lo que... Si hiciese eso... Lo más probable Lo más probable que hiciese sería rollo algo para sus... Que eso es lo típico que se hacía en su momento, ¿sabes? Pero es que nunca me ha gustado el rollito clasista este de... Tú es que no pagas, ¿sabes? Ya, por eso mismo es por lo que no lo hago directamente Oye, ¿qué es este ataque tan gratuito? Que no estoy ni en el barco Esto técnicamente es una defensa ¡Fuego! 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 ¡Cuando ven es que estamos listos! ¡Más velas! ¡Fuego! ¡Dispara aquí! ¡No te salgan las más! ¡Fuego! Además que no sé, la gente es como muy pesada siempre Yo por eso a mí ya me da como cosa Hacer cualquier cosa que tenga un multijugador Ya me da pereza ¡Fuego! 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 ¡Soldad de mayor al viento! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego! O esto De hecho estoy por ponerlo Ya, prácticamente Porque de verdad A veces pienso Que la peña se tiene que ser Se tiene que pensar que soy un puto borde de mierda Pero si supiese Lo pesadilla que es mucha gente No te pinche en el ojo De hecho yo creo que No me gusta jugar multijugadores por eso Porque de forma no irónica Me molesta Que estén todo el rato encima mía Me molesta Pero en todos los contextos Cuando la gente está Hiper Obstecada con Hubo una época que lo tenía puesto Hubo una época que si ponías ¿Puedo jugar? Te insta baneaba El del canal ¿Puedo ayudarlo? Ruyo, te metí a timeout Creo que era de Seis mil segundos No, es que llevo demasiado tiempo aquí O sea, llevo demasiado tiempo aquí Ese es el problema No, es que no, es que no Y yo llevo cuatro años No ¿Mi canal cuándo empezó? ¿Eso te sale en algún sitio? ¿Mi canal de Twitch ¿Desde cuándo lleva abierto? ¿Qué es lo que nos haces? 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 Gracias. ¿Es cuando empecé? A ver, sé que en 2018 o finales de 2018, eso sí que lo sé, pero no sé el día específico, ¿era finales de año? ¿Rollos noviembre a lo mejor? Sí, o sea, 2012 era en YouTube. 2012 fue en YouTube. De hecho, yo empecé en YouTube subiendo gameplays de Call of Duty. Yo creo que cualquier español que haya empezado en esa época en YouTube, todos subíamos exactamente lo mismo. Luego, a partir de ahí hay distintas vertientes. ¿El Black Ops 2? Yo no empecé a subir.